El azar es caprichoso, me dijiste una vez. Y ver la posibilidad de cómo recuperar esas tierras. Yo estoy dispuesto a seguir con la revolución hasta las últimas consecuencias. La más pequeña luz se apagará. ¡Nacimos para avanzar y no para ser vencidos! En el que era uno de los pocos líderes que había sobrevivido. Miren, aquí tiene su cuerpo. ¿Usted sabe quiénes somos? ¿De dónde venimos? No olvides su origen. En la palabra colombianos cesó la horrible noche. Te necesito en dos equipos. He descubierto que nunca voy a trabajar de nuevo. Hay que abrir grietas en los muros del silencio. Hay que abrir grietas en los muros del silencio. Hay que abrir grietas en los muros del silencio. ¿Qué año estábamos aquí? ¿Otro año estábamos por allá? ¿Qué año estábamos por allá? ¿Vos posez trop de questions, Mr. Jones? ¿Qué? ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Me presento, soy María José Alarcón, hago parte del equipo del Media Lab de la Cinemateca de Bogotá. Para quienes no conozcan qué es el Media Lab, pues esta es una gran oportunidad porque la charla que vamos a tener hoy refleja mucho el espíritu de lo que nosotras programamos en nuestra línea de trabajo, que tiene que ver con todo lo relacionado con el uso de las artes audiovisuales con nuevos medios y nuevas tecnologías. Todo el proyecto experimental de la Cinemateca está en nuestra programación, así que les invito a que conozcan no solo esta charla, no solo los datos y relatos, sino las actividades de cocreación ciudadana que son gratuitas y abiertas. Tenemos talleres, microtalleres, laboratorios y bueno, un montón de actividades súper interesantes. Datos y relatos hace parte de nuestra programación y consiste en una serie de charlas, lo cuento por si es la primera vez que nos acompañan, en donde invitamos a personas, a proyectos, a colectivos, que estén realizando obras que tengan relación con este uso de nuevos medios y tecnologías y artes audiovisuales. Y pues hemos tenido invitados muy interesantes. Esta charla está siendo transmitida por Facebook, entonces también un saludo a las personas que nos acompañan en el Facebook y YouTube de la Cinemateca y pueden consultar estas charlas que quedan colgadas en la página. Hay de verdad unas conversaciones súper interesantes sobre procesos de creación. Y pues nada, el día de hoy tenemos datos y relatos. Nodos Transmedia, una mirada a la producción transmedia en Colombia. Nos acompaña Ana Teresa Arciniegas, que con Norberto Díaz trabajaron, diseñaron este proyecto, no solo de investigación, sino también de creación. Quiero contarles que Ana Teresa es doctora en arte, producción e investigación, magíster en artes visuales y multimedia, magíster en documental y sociedad, realizadora de cine y televisión, profesora del departamento de artes visuales y de la maestría en creación audiovisual de la Pontificia Universidad Javariana, y artista audiovisual, profesora e investigadora. Entonces, pues nada, la idea es que hoy podamos conocer de qué se trata Nodos Transmedia. Este es un proyecto que no solo nos acompaña hoy aquí, sino que se compone de un taller y dos activaciones de una exposición. Entonces, quisiera invitarles a que conozcan esta exposición. Ya la primera parte está activa en la calle Museo, mañana desde las 2 de la tarde está abierta, y vamos a inaugurar la segunda parte de esta exposición el 26 de septiembre en el Salón Audiovisual, que es en el primer piso de la Cinemateca de Bogotá. Bueno, realmente es en el menos uno, entonces pueden entrar por la calle 19, donde está la galería de exposiciones, y pues va a tener también un taller que las inscripciones están abiertas para que pueden consultar toda esta información en la página de la Cinemateca, y pues pueden participar. Nos sobra mencionar que esta actividad está articulada con la temporada de documental expandido que tiene la Cinemateca de Bogotá, entonces de aquí a diciembre toda nuestra programación va a estar relacionada con proyectos que tienen que ver con la no ficción y el uso de nuevos medios y nuevas tecnologías. Sin más preámbulos, bienvenida Ana Teresa, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y al final tenemos espacios de preguntas, igual si antes tienen algún aporte, el micrófono está abierto. Buenas tardes, bueno ya me presentaron suficiente, yo solamente debo hacer una alusión a mi colega y compañero Norberto Díaz, que es profesor en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, que no nos pudo acompañar hoy, pero estará presente en el taller que vamos a realizar durante la última semana de septiembre y de octubre. Yo empiezo contándoles que para nosotros pues es un privilegio casi que poder estar en este espacio con las actividades que menciona María José que vamos a tener, un poco porque en este proyecto venimos trabajando hace bastantes años, bastantes, quiero decir desde el 2018 surgió la idea y en el 2019 empezamos a trabajar, así que la pandemia se cruzó ahí y entonces llegar a este espacio y poder verlo acá y verlo también expuesto es como, para nosotros también es como una finalización de un proceso y también la posibilidad de que otros se apropien del proyecto, darlo a conocer, hacerlo circular y que otros se puedan apropiar de él y que les sirva como una herramienta y ya les contaré para qué específicamente puede servir este dispositivo como herramienta. Entonces empiezo por contarles que este proyecto surgió como una investigación. Mi colega y yo somos profesores universitarios y dentro de nuestro ejercicio como profesores de medios audiovisuales vimos un interés creciente de nuestros estudiantes por realizar proyectos expandidos, proyectos transmedia, proyectos que intentan expandir sus fronteras no solamente al relato y a la producción audiovisual lineal, sino circular en diferentes medios, plataformas y en diferentes dispositivos. Este interés de nuestros estudiantes, digamos que hizo que nosotros mismos tuvieramos que buscar herramientas, primero para buscar ejemplos, mostrárselos y luego entender las lógicas de realización y de producción de estos proyectos. Esto digamos que se articula con un interés mío en la tesis doctoral que estaba enfocado al documental interactivo, al documental expandido y yo hice un rastreo inicial en esa investigación, pero luego quedé con la duda qué más se ha hecho en Colombia, que no esté sólo relacionado con documental. Entonces el Fondo de Desarrollo Cinematográfico tenía una convocatoria de investigación en audiovisual, una investigación que sólo pretendía terminar en un escrito. De tal forma que nos presentamos con el proyecto análisis de la producción de contenidos audiovisuales transmedia entre 2012 y 2008 y esa investigación inicial nos sirvió para entender qué era lo que se había hecho en Colombia. Nosotros digamos que establecimos este marco, el primer proyecto que aparece en Colombia en transmedial aparece en el 2009, es el proyecto Meandros, sin embargo a partir de una convocatoria específica que hoy sigue viva que se llama Crea Digital, que aparece en el 2012, ha habido una incesante producción transmedia en Colombia y se debe fundamentalmente a esa convocatoria que hizo como el impulso inicial, luego se sumaron muchas otras más de las que hablaré más adelante, pero esta ha sido constante, constante y esta convocatoria es auspiciada por el Ministerio TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación y por el Ministerio de Cultura. Ha sido una alianza entre estos dos ministerios y eso también hace muy particular estos proyectos porque no es tan solamente la franja de cine, medios interactivos o audiovisuales, sino que también hacen parte de una estrategia de contenidos digitales que tiene el Ministerio TIC. Entonces, bueno, en esta primera parte de la investigación, nosotros logramos establecer, digamos, una base de datos amplia, en su momento llegaba como a 106 proyectos para ese momento. Y lo que empezamos a hacer fue hacer como una catalogación, cuáles son los géneros, cuáles son los productos expandidos que tiene cada uno de estos proyectos, cómo se pueden clasificar temáticamente, para eso hicimos unas fichas técnicas y luego cruzamos la información en una matriz, establecimos también como unos grupos focales y unas entrevistas a profundidad con tres grupos diferentes, un grupo de realizadores, un grupo de agentes institucionales que estaban encargados en su momento de las diferentes convocatorias y los estímulos para la producción transmedia en Colombia y un tercer grupo que se relacionaba con gente que estaba en festivales especializados o que estaba más cercano a la producción y que veía otras posibilidades de mercado. Con toda esta información elaboramos una investigación que ahora les muestro dentro del proyecto donde la pueden visitar. Y ahí terminó el proyecto. Perfecto. En el 2020, el Ministerio de Cultura lanzó una convocatoria que se llama Beca para la publicación de investigaciones sobre cine audiovisual colombiano a través de los nuevos medios. Nos presentamos con una propuesta de hacer un transmedia sobre el transmedia en Colombia, que es el proyecto que hoy les voy a presentar. Eso es Nodos Transmedia, un transmedia sobre la producción transmedia colombiana. Obtuvimos el estímulo y realizamos este proyecto. Finalmente, pues en el 2020 empieza, digamos, toda la etapa de la pandemia y es un proyecto que se quedó un poco para nosotros archivado, que no pudimos darle ese impulso de circulación y exhibición y por eso empezaba también diciendo que para nosotros esta es la posibilidad de revivir el proyecto, mi colega y yo entramos como profesores a la Pontificia Universidad Jaraveriana y presentamos este proyecto a la Vicerrectoría de Investigación y es un proyecto de apoyo a la transferencia de contenidos creativos y culturales. Y entonces ahí encontramos el renacer de Nodos Transmedia y por eso llevamos tanto tiempo trabajando en él. Lo que hicimos fundamentalmente en esta segunda etapa fue un rediseño de la plataforma, una estrategia de circulación en la que está, por supuesto, esta charla en la que les estoy hablando hoy, las dos exposiciones en los dos espacios de la Cinemateca y una serie de talleres, uno se va a hacer en la Cinemateca, otro en el SENA porque nos interesa también que los aprendices del SENA y los estudiantes técnicos y tecnológicos puedan apropiarse de esto y otro está dirigido a posgrados de la Javeriana, vamos a estar en Cali también, bueno, y una estrategia que es mucho más amplia. Entonces aquí voy a saltar directamente al proyecto, si tienen sus dispositivos móviles también lo pueden consultar, el proyecto es nodostransmedia.com, en ese enlace pueden ver todos los contenidos. ¿Qué tenemos aquí? Digamos que el primer producto expandido que nosotros planteamos es un grafo donde hay un flujo de información de los 250 proyectos que hemos logrado rastrear y que actualizamos hasta marzo del 2023. Desde donde habíamos dejado la investigación en ese momento, pues casi que se duplicó el número de proyectos y nos asombró porque lo que pensábamos es justamente que en pandemia ese número pues se iba a detener o no iba a incrementarse y creo que ocurrió todo lo contrario, ¿no? Las plataformas digitales o intentar hacer con recursos mínimos, incluso estando en el encierro, disparó completamente la producción transmedia y eso resulta muy, muy interesante porque de alguna manera esta producción que ya venía en incremento y que había sido subsidiada por las convocatorias y en muy buena parte por universidades, investigadores, profesores e investigadores como nosotros que estaban indagando, experimentando o con tesis de grado de maestría y de pregrado también relacionados con audiovisuales y con comunicación, encuentran en las plataformas digitales y sobre todo como en contar casos de la cotidianidad un lugar en donde pueden crear y entonces ahí aparecen muchos proyectos relacionados, por ejemplo, con salud mental, que es un tema que antes de la pandemia no había tenido tanta vigencia, ¿no? Y no habían aparecido tantos proyectos audiovisuales en torno a esto. Entonces, este es el grafo. Cada bolita que nosotros estamos viendo acá, este por ejemplo es un proyecto que se exhibió acá en la Cinemateca, son estos proyectos. Acá hay unas convenciones e indicaciones que dicen presiona para arrastrar, centrar, ¿no? Y estos grafos se van moviendo. Sin embargo, nosotros intentando que fuera lo más didáctico y claro la forma de navegar en él, lo que hacemos es crear estos tres filtros o grandes filtros agrupados por temáticas, ¿no? Entonces yo puedo mirar qué se ha hecho en arquitectura, en ciudad, cocina, cuentos rurales, diario personal, discapacidad, espacio público, fantasía. Estoy leyendo aleatoriamente algunos de los tópicos que hay. Pandemia, que era el que les mencionaba, patrimonio, política, salud mental. Esta es una clasificación que hicimos nosotros, pero con base en los proyectos y luego de visualizar los 250 proyectos. Hacemos una clasificación, no hay un buscador también por medios, ¿no? Los proyectos expandidos tienen una particularidad y es que casi todos tienen una obra lineal, audiovisual lineal. Es un cortometraje o un documental y en parte esto se debe porque muchos de las personas que empezamos a trabajar con Transmedia venimos del audiovisual, ¿no? Y entonces traíamos las lógicas de producción del audiovisual y los intereses, así sea una animación, pero lineal, aunque después venga lo serial o si hay posibilidad para lo interactivo. Entonces ese va a ser como el producto que se duplica o que encontramos más bien en cada uno de los proyectos. Y esto resulta interesante porque a partir de ahí pareciera que se expande la experiencia, ¿no? Como que el eje central, así como vemos este nodo, como si tuviéramos un gran pivote, es el audiovisual lineal y a partir de ahí los realizadores audiovisuales empiezan a transitar y a experimentar con otros medios. Entonces, por ejemplo, los que están trabajando con dispositivos móviles, los que tienen blog, cómic, e-book, exposiciones fotográficas, instalaciones interactivas y no interactivas, que incluyen, y aquí me voy a detener en performance, porque en menor medida haciendo este rastreo por medios y temáticas, nosotros nos dimos cuenta que las artes vivas ha sido lo menos explorado dentro de estas experiencias transmedia. El teatro, las narraciones orales, la danza, el performance, no habían sido unas propuestas tan desarrolladas. Y justamente después de la pandemia, no durante la pandemia, después de la pandemia, la necesidad de reunirnos y vernos y encontrar espacios de socialización hace que estas iniciativas, ¡pum!, se disparen, ¿no? Justamente por el encuentro físico y lo que implica el en vivo, el en vivo de estas propuestas. Las series de podcast son, yo creo que es otro de los productos expandidos como que han privilegiado a muchos. Y frecuentemente, o en varias de las propuestas, realidad virtual, mucho más que realidad aumentada. Hay también algunas otras estrategias de formación de público o de formación sobre la temática que abordan, con seminarios, simposios, cursos de formación, y están ahí. Las series web también son otro de los productos privilegiados después de la serie fotográfica, las series web y el podcast. Y esto serial de las series web y de las series fotográficas resulta bien interesante porque es como si se pudiera replicar, en el caso de las series web, la experiencia lineal, ¿no? Pensar en lo capitular o en aquello que se expande o se divide a partir de algo que vuelve a empezar, ¿no? O sea, como que se retoma la idea y vuelve a empezar. Igual pasa con los seriales, las exposiciones fotográficas, que a veces no responden como a una lógica en sí misma de la exposición fotográfica, sino que en muchos casos suelen ser como un detrás de cámaras de la misma realización del proyecto o una serie de los personajes, ¿no? Una serie fotográfica sobre los personajes. Entonces, pareciera un complemento también dentro de lo que está ahí. En televisión hay muchas propuestas que se expandieron en televisión, sobre todo con animación, particularmente porque la Autoridad Nacional de Televisión, la extinta ANTV, porque ya se acabó, promovió que los nuevos productos tuvieran un producto expandido, ¿no? Y entonces lo fuerte era la serie y luego había un producto y muchos inventaban ahí podcast y fotografía, que es lo que más hay. Videojuegos han aparecido también en, digamos, en los últimos años también varias propuestas de videojuego y visitas turísticas que están más relacionadas con geolocalización, ¿no? Sobre todo con patrimonio o con arquitectura. Entonces, ahí se cruzan. Por año también puede hacer uno la búsqueda, ¿no? Están todos los años recientes, si quieren ver lo más reciente, pero como les digo, está actualizado hasta marzo del 23. O simplemente buscar por el nombre del realizador, no sé. Entonces, voy a buscar a Irene Lema, del que hablamos ahorita del proyecto y aquí nos tiene que ubicar el nombre de esta Irene. ¿Dónde está siendo? Voy a buscar por Irene. Irene Lema. No me lo ubico. Bueno, ahí está. ¿No? Entonces aparece el bit. Aquí está. Y entonces les quiero mostrar qué aparece. Aparece la sinopsis del proyecto, los contenidos temáticos, música, patrimonio cultural, los medios de realidad virtual aumentada, página web. Fue hecho en el 17. Está la ficha técnica, digamos, ¿no? Quién estuvo, qué premios obtuvo, cuáles fueron los estímulos de financiación. Esto es parte, digamos, de los estímulos de la información que nosotros logramos rastrear. Y aquí vamos a ver qué nos sale. Nos redirige al proyecto. Y lo podemos ver a la página o lo que queda del proyecto. Entonces aquí voy a hacer también otra precisión. Estos proyectos son de naturaleza efímera. Eso quiere decir que dura lo que dure la gente pagando el hosting y el dominio. Dentro de lo que les decía de los grupos focales que establecimos con los realizadores, lo que nos decían mucho es que obedece a dos cosas. No pueden pagar perpetuamente el hosting y el dominio, pues porque eso cuesta. Y por otro lado, tienen otros intereses, otros proyectos y ya quieren dejarlo a un lado. Es decir, hasta que se pague eso, el hosting, el proyecto sobrevive. Entonces estos proyectos son de naturaleza efímera. Uno de los objetivos que nosotros pretendimos hacer con este proyecto de creación es justamente, en parte, suplir esa necesidad que había de crear un repositorio de los proyectos. No hay un rastro. Así como en el 2012 aparecieron, hay un pico o en el 2017 se hicieron 30, 40 de esos puede quedar la mitad o mucho menos. Este proyecto al hacer la ficha técnica y redirigir a lo que quede de él, pues está supliendo una necesidad que nosotros evidenciamos en la investigación. Y es que estos proyectos, al estar dentro de los nuevos medios, que en principio no tienen un dolente, no hacen parte de la producción cinematográfica como tal, porque tienen una cantidad de productos expandidos. Entonces no los cobija la ley del cine por completo, Proimagen, LFDC, que en su momento con conexión transmedia y tuvo varios estímulos para estos proyectos, pues después de la pandemia privilegia hacer lo que ya sabían hacer y como venía subsidiándose, como se subsidia la industria cinematográfica colombiana, con la ley del cine y la recaudación en taquilla y las exenciones tributarias de las empresas privadas. No hay una política clara, digamos, para los proyectos de nuevos medios, menos para la producción transmedia. Y aunque el Ministerio TIC ha sido constante con Crea Digital, pues tampoco hay una entidad como, digamos, lo que para la producción cinematográfica nacional es patrimonio fílmico que busca preservar estas obras. No existe para estos proyectos. Entonces una vez desaparecen de internet, pues se pierde el rastro o lo que ellos intenten hacer. Nodo se intenta hacer esta especie de repositorio. Y esta semana en La Javeriana, en un evento cerrado de investigación, me preguntaron que cuál podría ser la vida de Nodos, cuánto tiempo va a durar Nodos vivo hasta que paguemos el hosting. Entonces yo realmente lo asumo a título personal como si fuera un impuesto más que yo tengo que pagar porque no quiero que el proyecto desaparezca. Pero no deberíamos estarlo haciendo nosotros, ¿no? Alguna entidad debería estar haciendo como la preservación de estas obras que están en la nube, que están por ahí. Bueno, entonces, Nodos, también digamos que otra posibilidad de búsqueda es ir al listado completo de los proyectos que intentábamos no mostrar la base de datos tal cual, pero sí, ¿no? Y entonces, aquí rápidamente uno puede encontrar todos los proyectos si quiere ir a buscar, están por año, están por título, pueden buscarlos como no ficción, ficción. Y aquí voy a hacer otra anotación. Y es que dentro de los proyectos que nosotros rastreábamos, cuando intentábamos clasificarlos por género, un 70% de las obras estaban relacionadas con documental, o lo que entendemos como interpretación de la realidad. Y eso también resultaba bien curioso porque cuando les preguntábamos a los realizadores por qué no se hacía tanta ficción en transmedia, es porque es mucho más complejo diseñar esas rutas y porque podría llegar a ser cercano más al videojuego, ¿no? En ese diseño, en ese diseño de navegación, en esas rutas que hay que preestablecer dentro de la interacción. Entonces, pareciera que el documental o aquello que está cercano a la cotidianidad resultaba más afín a esto, a la posibilidad de expandir el relato a través de otras plataformas. Entonces, nosotros lo que tenemos acá también es la lista completa para quien desee mirarlo y sobre todo para investigadores que nos parece pues que puede ser muy útil esto. ¿Qué tenemos además de este grafo que es como el fuerte del proyecto? Rastreamos, hicimos una historia, digamos una línea temporal de lo que ha pasado con el transmedia en Colombia, ¿no? Y cómo surgieron estos primeros proyectos, los mencionaba Meandros, y también las iniciativas del periodismo, el reportaje 360 del periódico El País de Cali hizo en su momento también una serie que esta semana fue a mirarla y ya no aparecía, ya no hay rastro tampoco desde ahí, que fue muy interesante porque eran como una especie de reportajes y crónicas urbanas urbanas de Cali y fue una experiencia transmedia. En el 2012, y esto es interesante, cuando aparece Crea Digital empieza la producción incesante transmedia en Colombia con este proyecto que es de los más reconocidos dentro del transmedia en Colombia que es Cuentos de Viejos, que ha durado mucho tiempo y ha pasado por diferentes convocatorias de financiación en el que se relatan los mayores, les relatan algunas de sus historias de infancia y se creó un banco de historias y esto ha articulado también algunas iniciativas de profesores de colegios públicos nacionales que promovían en sus alumnos grabar, digamos, con algunas instrucciones sencillas que les daba la plataforma al abuelo contando una historia específica, luego hay unas historias de animación y demás. En el 2013 aparece el Festival Narrar del Futuro que tuvieron ahora también una exposición acá en la Cinemateca y yo creo que ha sido uno de los abanderados de mostrar y de hacer circular estas obras transmedia y sobre todo de nuevos medios, no solo transmedia porque ellos también tienen realidad virtual, 360, pero es un espacio bien interesante y es el festival que lleva más tiempo trabajando los nuevos medios y por no decir el único que sobrevive. Y luego empiezan a aparecer algunas convocatorias que aparecían y desaparecían, ¿no? El Festival de la Imagen también abrió una muestra monográfica de Mediario y hubo en un momento una categoría específica transmedia y así, y es el festival que ha trabajado nuevos medios desde mucho antes de narrar el futuro, pero pues tiene otros alcances, ¿no? Es un festival internacional especiado por unas universidades, es otra cosa. Y entonces estas convocatorias para el desarrollo de propuestas interactivas que van apareciendo en el portafolio de estímulos del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, de unas alianzas estratégicas que se crearon que se llamaban Conexión Transmedia, donde estaba la NTB, el Ministerio TIC, Proimágenes, que incluso se logró como aliado después a Canadá con una convocatoria que se llamaba Neumedia Canadá, también hicieron que aparecieran una serie de prototipos muy interesantes creados en confinanciación con Francia. Digamos que luego de estas convocatorias y de la pandemia el panorama no fue muy alentador para las convocatorias específicas de Transmedia, empezaron a aparecer otras iniciativas, pero no, digamos que no ha logrado el auge que hubo por ahí en el 2017, 18, que se hacían un montón, habían muchos estímulos y la producción pues aumentó considerablemente. Esa línea de tiempo también la encuentran ahí, con los enlaces respectivos, nosotros hicimos también un documental no lineal con estas personas que les contábamos que habíamos conocido haciendo los grupos focales y este documental en la primera versión de Nodos Transmedia era una experiencia expandida solo para dispositivos móviles, tablets y celulares, pero nos dimos cuenta que no era tan claro qué será el medio de navegación, entonces tuvimos que trasladarlo nuevamente a la página y embeberlo desde acá. Tenemos una clasificación, digamos, para que le interese hablar de narrativas, experiencias, espacios de formación en Colombia, todo esto está dirigido a Colombia, plataformas, la forma de planeación, me voy a meter en audiencias porque quiero hablar de este tema en específico. Nosotros lo que tenemos aquí son, no hay sonido, pero son, por ejemplo, María Isabel Montoya, directora de la maestría de Transmedia en AFIT, en su momento Jaime Tenorio, que estaba en la dirección de audiovisuales y medio interactivo, Marcela Rincón, que ha trabajado varias series infantiles, y los directores de un proyecto que se llama COASAR, que es para población con discapacidad, y que están ahí. Entonces nos hablan de cómo pensar en unas audiencias específicas, en el caso de Marcela, por ejemplo, infantiles, o estas personas con discapacidad, los proyectos Transmedia, digamos que, por un lado, empiezan con una iniciativa del grupo de realización que necesita experimentar, o empezar a mirar cómo hacía, quiero hacer una, además de hacer audiovisual hago música, entonces quisiera hacer un proyecto también expandido a música, y entrar a lo sonoro, o mirar cómo puedo hacer activaciones sonoras, y empieza esa exploración. Así que se ha dado la expansión de los productos Transmedia, en cada proyecto se da por un interés genuino de los realizadores, por intentar entender cómo funciona, y cómo pueden aprender y proponer desde ahí. Generalmente se unen a amigos que tienen cerca, o conocidos de los conocidos, para plantear los proyectos. Y así se van conformando los equipos interdisciplinarios necesarios para hacer un proyecto Transmedia, que no se puede hacer exclusivamente con personas que vienen del sector audiovisual, porque necesitan una serie de habilidades y de conocimientos diferentes a los de la gente que viene del audiovisual, se requiere una programación con ingenieros, se requiere un diseño interactivo, con personas que vienen de diseño, se requiere musicalización, bueno, etcétera, etcétera. Entonces estos equipos interdisciplinares, pues en principio parten de conocidos o de personas cercanas, pero esa también es una dificultad que evidenciamos en la investigación inicial, y es que a veces es difícil conformar estos equipos, porque no sabemos exactamente quién, dónde ir a buscar la persona que trabaja con realidad aumentada, no hay ese puente o ese banco, cuando uno va a ver en el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, ellos tienen muy claro, por oficios, y hay un directorio, necesito vestuaristas, ¿dónde encuentro? Vestuaristas y qué es lo que han hecho. Necesito gaffer, necesito foquistas, necesito cosas muy puntuales. En este escenario del Transmedia que se requiere, equipos interdisciplinarios, es difícil encontrar estas personas, porque tampoco hay un banco al que uno pueda llegar, llega por intuición o por recomendados. Entonces esa también es una dificultad de conformar estos equipos que son interdisciplinarios y que le exigen a la gente, a veces no solo ser interdisciplinario, sino entender las metodologías de trabajo del otro, a veces no aplicarlo simplemente, pero comprender cómo funcionan las metodologías de trabajo desde otras áreas de conocimiento diferente a los que venimos de artes audiovisuales, y que tenemos muy claro esta estructura jerárquica de realización audiovisual por roles y cargos. Entonces este documental intenta mostrarnos esa interdisciplinariedad y cómo a partir de estos proyectos, digamos de su experiencia, ellos nos van contando en primera mano cómo hicieron la programación, por qué se centraron en ese tema, cómo consiguieron los recursos, en qué espacios circularon, qué fue lo más difícil de hacer, cómo pensaron en las audiencias, cómo pensaron en, cómo pensaron en, no sé, en obtener mayores ganancias, y algunos tenían estrategias graciosísimas también, como de vender pocillos, manillas, lápices, no, formas de subsidiar el proyecto. Está nuestro objetivo inicial, además de ser un repositorio, es que se vuelva un sitio de formación, un sitio de formación que está online para todo el mundo. Es una estrategia de formación para nosotros, que nos resultó útil, como profesores, llevarla al aula de clase, porque los estudiantes primero pueden ver los ejemplos que se han hecho. Si tienen una idea, no sé, voy a hablar de identidad, pueden rastrear temáticamente qué se ha hecho, pueden encontrar a los realizadores de primera mano hablando cómo lo hicieron, o para qué lo hicieron, cuáles eran los objetivos, cuáles plataformas utilizaron, y entonces en esa medida pueden también saber, cuáles son los estímulos que existen. Entonces creo que quien intente acercarse a los proyectos transmedia, encuentra en esta plataforma muchas herramientas para hacerlo de una manera autodidacta, pero también puede ser un poco inducida a través de los contenidos que están ahí. Por último, y antes de pasar a otro, a otro producto expandido que tenemos ahí, es una serie de podcasts, que nosotros intentamos, aquí no me está abriendo, en el que hablamos de realidad virtual aumentada con las personas que han trabajado, cómo se enfrentaron a los espacios, y cómo solventaron los retos técnicos y tecnológicos de trabajar con realidad híbrida en su momento, y en diferentes momentos, porque no es lo mismo trabajar hoy, en el 23, donde ya hay exposiciones como la que se montó hace poco, aquí en el Festival de Narrar el Futuro, y que digamos ya la gente puede tener una experiencia cercana a hacerlo antes de pandemia, donde esas experiencias eran mucho más aisladas. Digamos que en formación nosotros también diseñamos una guía metodológica, que se llama Realidades Expandidas, y está enfocada al diseño de proyectos audiovisuales de no ficción, de documental, un poco porque nos movemos ahí, digamos en ese género, aunque esas fronteras de los géneros cada vez son más híbridas, pero porque también nuestros estudiantes venían de esa corriente, y este es un proyecto que hicimos con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, digamos que ellos estaban también interesados en que estableciéramos este documento, acá les estoy mostrando un PDF, pero básicamente lo que diseñamos fue algunos escenarios por donde tiene que transitar el diseño de la experiencia, primero por una experiencia narrativa, pensando como el guión de expansión, la sinopsis, y establecer un estado del arte, y luego pensando en las audiencias, era lo que les decía ahora, muchos de estos proyectos lo que requieren es pensar a quién van dirigidos, no tanto experimentar que quiero hacer realidad virtual, pero dirigido a quién y para qué, cuál es el propósito o el grupo, o cuáles son las características de esas personas a las que va dirigido, entonces pensando en eso, pues también diseñamos unas estrategias para entender quién es la audiencia de cada uno de esos proyectos, por dónde transitan los proyectos, qué plataformas, cómo definir esos formatos, teniendo en cuenta también las especificidades técnicas y tecnológicas, y cómo va a ir cambiando esa historia, esa historia es colaborativa, se van a modificar los contenidos o no, finalmente, es solamente una navegación simple por ellos, pensar en la experiencia, en la navegación, en la usabilidad, en la interactividad, si es que hay, y cómo se va a difundir, que es un poco lo que nosotros estamos haciendo ahora con Nodos Transmedia, cómo se va a exhibir, cómo va a circular, cuáles van a ser esas estrategias dentro de la planeación, cómo se va a funcionar, a financiar, y demás, entonces este documento también está online, digamos, para quienes quieran acercarse, esto es una guía, y es un PDF también, que se puede escribir para quienes quieran utilizarlo para diseñar sus proyectos, los talleres que estamos haciendo justamente son para utilizar esta guía, o enseñar a utilizar esta guía, aún sin nosotros, y que pueda ser útil para la realización de nuevos proyectos Transmedia. Bueno, los talleres, que no me voy a detener por ahí, la investigación que nosotros hicimos, y que de la que les hablé la primera parte, está aquí, en investigación, está el mamotreto de la investigación, que a quien le interese lo puede leer, digamos, con una mayor específica, como deteniéndose un poco más, también hemos tenido otras publicaciones, en el cuaderno de cine colombiano, una en particular sobre el archivo, y este nuevo cine, o estas propuestas transmediales como objeto de análisis, en otra publicación española, que se llama Arnodes, también publicamos, en el cuaderno de cine, estudios y diseño de la Universidad de Palermo, y digamos que hemos tenido una serie de publicaciones, justamente porque somos profesores e investigadores, y nos interesa también que dentro de nuestro gremio de profesores, pues se conozca la estrategia pedagógica que hay detrás de esto, y también lo hemos hecho a través de ponencias y conferencias. Metodológicamente, digamos que nosotros, y aquí voy a saltar otra vez a esta presentación, que la dejen el olvido, nosotros, lo que, digamos que lo que hicimos al principio, fue una investigación, escrita, y luego este proyecto de investigación, nos damos cuenta que no hay donde cerrarlo, realmente a nuestras medias le pueden salir, mil y mil hijitos más, y mil productos expandidos más, y creo que concordamos con muchos de los realizadores, con los que nos reunimos, y es que uno no sabe cuándo cerrar, estos proyectos, uno podría quedarse a trabajar indefinidamente en ellos, pero tienen un tiempo, y también porque tienen un músculo financiero, pues que exige que uno o salga de ahí, o busque otras estrategias de financiación, lo que quisiera decirles es que estos 250 proyectos que ustedes pueden rastrear, hay muchos de los realizadores, estamos de acuerdo, hay otros proyectos míos, y también que ha realizado mi colega, distintos a estos y con otros temas, es que todos sentimos que quedan en prototipos, que se realiza una primera fase, y es un prototipo que nos resulta terminado, que es coherente con una idea inicial, pero que podría ampliarse más, las diferentes convocatorias que hay para esta producción, pues apuntan a eso, a un producto mínimo entregable, o lo que les estoy diciendo, un prototipo, y al ser prototipos, faltarían otras etapas más, en la etapa de producción, tal como la financia, como ocurre en el sector audiovisual, que hay una etapa, unas subvenciones para la escritura, unas subvenciones para la producción, y otras subvenciones después para la exhibición y circulación, esto no pasa con los proyectos de nuevos medios, por eso se quedan en una etapa de prototipos, en su momento, y sé que también el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, tiene los estímulos automáticos, para participar en festivales internacionales, pero hay un gran trecho, entre llevar un prototipo, que no está finalizado a uno de estos festivales, a llevar una producción realizada, que no sea solamente un prototipo, y entonces, pues en esa medida también, el rastreo, son prototipos que tienden a desaparecer, o prototipos que aún se preservan. Estas, estas, y esto lo digo porque, otra de las grandes conclusiones de la investigación, es que hace falta una política pública, o por lo menos una mesa sectorial, que se siente a hablar de los proyectos de nuevos medios, y específicamente del Transmidi en Colombia, que tenga un doliente, como lo mencioné anteriormente, y que pueda encauzar recursos privados, y que pueda encauzar también, pues todo lo que conlleva la exhibición y circulación, de estas obras. Bien, otras de las dificultades también, que enfrentan estos proyectos de Transmidi, es la mala conectividad, o la baja conectividad, que hay en muchos lugares del país, es muy difícil ver algunos proyectos, si no hay una óptima conectividad, y eso, pues supera los alcances de los mismos realizadores, supera los alcances del proyecto, hay muchos espacios, digitales, en ciudades intermedias, y en poblaciones aún más pequeñas, que podrían tener un repositorio como este, o no sé, el banco de contenidos del Ministerio de Cultura, pero la baja conectividad, también hace que sea difícil visualizar estos proyectos. Y otra de las dificultades también que enfrentan estos proyectos, es el registro como obra audiovisual, ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, porque todavía no existe la categoría de obras Transmedia, y entonces cuando uno va a registrarlos en derechos de autor, tiene que registrar, por un lado, el audiovisual, el software, las fotografías, la instalación, y eso hace mucho más complejo, que uno pueda, pues agilizar la labor, y le va a demandar mucho más tiempo, es mucho más engorroso, entonces también en Dirección Nacional de Derechos de Autor, pues hace falta como una política clara, del registro de este tipo de obras. Eso, en términos generales, yo no me queda más, digamos que invitarlos a, quiero escuchar si hay preguntas o comentarios, pero no me queda más que invitarlos a participar de la estrategia de exhibición que vamos a tener acá en la Cinemateca, nosotros digamos que creamos esta plataforma de exhibición, que está en internet, y intentar sacarlo de esta pantalla a un espacio expositivo, pues fue un reto también, y es lo que quedó abajo, es esta exposición en el Hall Calle Museo, y en el Salón Audiovisual, porque entendimos que estos sitios, o estas formas de entender, que también invitan a que uno tenga otras pantallas, y a crear nuevas pantallas, pues están, están a, digamos que van, serán más afines, a lo que nosotros buscábamos con Nodos Transmedia, y eso, el taller, como les decía María José, está abierto, están abiertas aún las inscripciones hasta mañana, va a ser el 27 y 29 de septiembre, y el 4 y 6 de octubre, de 3 a 6 de la tarde, en el taller audiovisual, donde va a estar la activación del segundo espacio, y bueno, las exposiciones, si las pueden visitar en la tarde, entonces pues, quien está interesado en hacer el taller, mi colega va a venir desde Cali también, para realizar este taller, los invito a que conozcan el espacio, que naveguen por él, hay otra estrategia, por último, que olvidé mencionar, y es, quien tiene un proyecto Transmedia, y quiere ser parte de Nodos, que es una forma también de seguir haciendo que el proyecto siga creciendo, pues simplemente se registra aquí, en donde dice ser un nodo, si quieres ser parte de Nodos Transmedia, diligencia el siguiente formulario, y es escoger la temática, darnos la información general, el enlace, y enviar, y ahí nosotros ya lo enrutamos, dentro de este universo en construcción, y está en construcción, porque pues, pretendemos seguir alimentándolo con los proyectos Transmedia, que vayan apareciendo, y eso, dejo este espacio abierto para preguntas. Listo, Ana, muchas gracias, pues primero que todo, siento que este ejercicio es, profundamente generoso, como, con quienes están interesadas, en llevar a cabo proyectos de estas, con estas especificidades de lo expandido, no es muy común encontrar que alguien haga un manual y lo libere, y que además sea de uso libre, entonces, no sé, las personas que están aquí, si tienen proyectos, seguro esta va a ser una gran herramienta para poder avanzar, yo, justamente quería preguntarte eso, si yo tengo un proyecto Transmedia, ¿cómo puedo hacer parte? Ya sabemos que pueden inscribirse, a través de, en este lugar, y pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, si alguien no entiende que es Transmedia, que también puede pasar, está abierto el micrófono, y, entonces, yo tengo una pregunta, con respecto al tema de ser un nodo, llegado al caso de que nosotros no tengamos como tal una financiación, de igual forma podemos hacer parte del proyecto, o sí o sí tenemos que tener una financiación. No, la financiación es de ustedes mismos también, ¿no? O sea, yo creo que darle valor al trabajo y al tiempo que uno está ahí, pero tu pregunta es bien interesante, porque claro, nosotros no solo ponemos acá, a los que han tenido premios, han estado en festivales, han obtenido estímulos, nos interesan también los proyectos, como los que les mencionaba ahora, que surgieron en pandemia, y que son iniciativas de, de gente que se aventura a trabajar en esto. Dentro de la página, la página redirige a aquellos enlaces que ustedes nos manden, la página no tiene los proyectos adentro, porque sería un host de unas dimensiones insuperables, pero justamente nuestro interés es que cuando llenen esto de ser un no, es poder rastrear esos proyectos de los que, digamos, a los que no nos podemos acercar a través de instituciones, ni financiadoras, ni instituciones universitarias, ni productoras grandes, ni nada de esto, ¿no? Entonces, bienvenidos todos los proyectos que se hayan realizado. ¿Alguien más por ahí tiene alguna pregunta? Comentario. Buenas noches. Mi pregunta es acerca de cómo, digamos, yo tengo la necesidad de ser un no, ¿sí? Les envío a ustedes la información y ustedes cómo verifican que esa información es real, es veraz, o sea, que yo sí realmente soy la persona que he creado esta información o este proyecto para poder publicarlo. Pues, digamos que lo que nosotros entramos a mirar es, digamos, no lo subimos inmediatamente, lo primero que hacemos es navegar en el proyecto y ver que la información que ustedes depositan ahí, es decir, que la temática que eligieron, digamos, aunque ustedes son los realizadores, están, y están determinando que hay un, hay una temática ahí, pues nosotros verificamos esa información que ustedes tienen ahí y por supuesto les escribimos como para saber un poco más de la iniciativa antes de subir la información. Esa es como la ruta. Listo. ¿Alguien más tiene alguna? Nada, quería saber el taller que va a ser la última semana, septiembre y primera de octubre, ¿en qué va a consistir? Vamos a poner, como digamos, a prueba la guía metodológica, la que les acabo de mostrar, de realidades expandidas, entonces lo ideal es que puedan traer, así sea una idea inicial de algún proyecto que quieren realizar para ponerlo, digamos, no a prueba, pero introducirlo con los parámetros que fijamos en esta guía. De esa forma, pues, ayudar a la construcción del proyecto. Ese es nuestro objetivo, que al final de las cuatro sesiones, pues, logremos llegar a algún esbozo de ese diseño inicial o pensar en algún, no sé, las audiencias, que generalmente no se piensa tanto desde el inicio. Ese es el objetivo del taller que vamos a dar acá en la Cinemateca. Bueno, pues, yo quisiera preguntarte, Ana, o alguien más tiene alguna pregunta, ¿no? ¿Qué viene para nodos? Pues, sabemos que ahorita está toda esta activación aquí en Cinemateca que nos complace mucho tener, pero, pues, dada la naturaleza de todo lo que nos has contado sobre cómo, no solo es el aguante, sino la financiación, ¿qué viene más adelante? Pues, digamos que nosotros, para, por lo menos para este año, tenemos toda una estrategia de, de activación del proyecto. Como mi colega trabaja en Cali, Cali este año fue, voy a ser muy imprecisa con el nombre, porque no me lo sé bien, fue elegida como, la ciudad, por la UNESCO, como la ciudad de nuevos medios, ¿no? Y esto va a ser en noviembre, entonces vamos a tener una exposición, semejante a la que montamos aquí en la Cinemateca ya, también con taller, con charla, bueno, casi como todo el combo de la Cinemateca, estamos participando en diferentes espacios, como congresos, simposios y coloquios, hablando de la estrategia pedagógica que hay detrás de, de la estrategia de formación, y, y lograr mostrarlo, digamos que, en otros escenarios latinoamericanos, donde, por ejemplo, participamos en un congreso, en Perú, como en julio, de, la, la INAP, que es una, que es una red de investigación en narrativas audiovisuales, y suscita mucho interés también en diferentes lugares de Latinoamérica, este proyecto, y, y nos preguntan mucho que si se podría replicar con la producción latinoamericana, yo creo que sí, o sea, creo que sería supremamente necesario también, para los países que tienen en desarrollo, digamos que, frente a otros países latinoamericanos, nosotros, tenemos la enorme ventaja de estas convocatorias, por eso cuando las menciono y las menciono es porque no son poca cosa, esas convocatorias han permitido que haya un desarrollo, cuando uno dice, hay más de 250 proyectos, han sido también bajo ese impulso, pero también iniciativas de gente que quiere, como tú, pues crear a título personal, Colombia es uno de los pocos países que tiene estímulos para, para hacer prototipos, eso no ocurre en Latinoamérica, no en todos los países de Latinoamérica, yo creería que el segundo podría ser Argentina, y no ocurre, y entonces cuando participamos en estos escenarios latinoamericanos, digamos que los colegas lo que piensan es, podríamos hacer nuestro propio nodo, si yo creo que sí es una iniciativa, que debería haber para que se conozcan y difundan estas, estas propuestas transmedia. Súper Ana, pues nada, muchas gracias a ti por acompañarnos, a todas las personas que están aquí presentes, a las personas que están conectadas a través de la red de la Cinemateca, pues hay proyectos a los que uno se enfrenta, que tienen una naturaleza híbrida, que puede expandirse, que tiene un montón de posibilidades, que a veces, por ejemplo, yo estudié cine, y uno se enfrenta a que tiene una idea, y piensa que hacer una película o hacer un proyecto solo tiene un formato, y pues esto nos presenta un montón de referentes muy interesantes, que espero que puedan explorar, les invito a que conozcan la temporada documental expandida del Media Lab, tenemos en este momento abierta una invitación pública para participar de un laboratorio de FullDom, que va a ser en el mes de noviembre, y otro taller de rotoscopia, enfocado a la afrotoscopia, que es un concepto que nos trae Wilson Borja, un artista muy interesante, entonces nada, pueden encontrar toda nuestra programación en la página de la Cinemateca de Bogotá, y muchas gracias por acompañarnos, bienvenidas y bienvenidos a que vengan al próximo Datos y Relatos. Bueno, gracias a todos los que estuvieron acá presencialmente. Gracias.